Emiliano Aguilar habló con Caso para ponerla sobre aviso. En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales, una supuesta declaración que el hijo mayor de Pepe Aguilar hizo durante su presentación en una entrevista, donde, según esto, fue interrogado sobre diversos temas, entre ellos, la relación que sostiene con sus hermanos Annelis, Ángela y Leonardo, además de cómo se lleva con la exnovia de su cuñado, la cantante argentina Caso. En este podcast, dicen, Emiliano aseguró que se escribió con la rapera para disculparse, pero además, para advertirle que, por su bien, se anduviera con cuidado en lo que decías. Diversas páginas se han encargado de difundir información acerca de esta entrevista donde el mayor de los hijos de Pepe dio declaraciones bastante fuertes en torno a la familia Aguilar y los temas tan polémicos que los envuelven desde hace tiempo. Según esto, todo comenzó cuando Pepe hizo una publicación acerca de la boda de Ángela Conodal y Emiliano contestó a esto con un GPI, lo cual quiere decir gracias por invitar porque, evidentemente, no fue requerido para estar presente en la boda de su hermana menor. Tras comentar esto, fue a una publicación de Caso y también le escribió, colocando el emoji de fuego. Ante esto, muchos internautas le respondieron que estaba haciendo alianzas con una persona a la que también se le había fallado a causa de la familia Aguilar y muchos celebraron el hecho de que ellos interactuaran. Sin embargo, aunque la respuesta fue positiva, Emiliano borró ese comentario para poner otro disculpándose y pidiendo que no se malinterpretara, que es admirador del trabajo de Caso y que estaba a sus órdenes. Pues, según esto, luego de eso, Emiliano le mandó un mensaje privado a la cantante argentina y platicaron brevemente. Según estas publicaciones que se han hecho virales, Emiliano Aguilar declaró lo siguiente en la entrevista que dio. Hablé con Caso hace cuatro meses, por Instagram porque le pedí disculpas por un like y comentario que el público malinterpretó diciendo que yo ya quería algo más con ella y eso no me gustó. Aunque también aproveché para advertirle sobre Pepe Aguilar, le dije que tuviera mucho cuidado porque a él no le gusta que anden hablando de Ángela, pues acostumbra a buscar la manera para de alguna forma callarte. Pepe, ya se ha truncado tu carrera en el medio o pegando para desprestigiar a alguien, le dije tú estás en tu derecho de salir a defenderte, solo ten mucho cuidado. Y me agradeció, también me dijo que ella no tiene ningún problema conmigo, pues me dijo que soy muy diferente a los modos de los Aguilar. Además, según esto, Emiliano recalcó que Pepe siempre le ha dejado claro el lugar que el lugar ocupa en su vida, pues dice que nunca se le olvidará cuando un día Pepe le dijo nosotros somos el día y tú la obscuridad. Ángela y Leonardo son la oveja blanca en la familia y tú siempre serás la oveja negra y descarriada. Sin embargo, es necesario mencionar que estas declaraciones no han sido comprobadas ni hay registro de ellas. No hay videos de Emiliano Aguilar diciendo esto, si bien ha mencionado que su intención siempre ha sido abrirse camino solo, sin la ayuda de su padre, todo esto que, supuestamente dijo, no existe en ningún lado para que sea comprobado.